Bueno, vamos con los toros en la sierra de Bernia, en Jalón Alicante, esta mañana. Vamos con un paseo, pasando un ratito con el toro bravo. Vamos con el toro bravo. Vamos con el toro bravo. Vamos con el toro bravo, echándose arena al lomo, para los mosquitos, que no expliquen los mosquitos. Vamos con el toro bravo. 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 Vamos con el toro bravo.